Cristo vive para siempre. Vamos a poder escuchar un testimonio poderoso, vamos a escuchar un testimonio, en especial, para mí es un gozo poder dejar con este testimonio a nuestro hermano obrero del Señor, Amén, Héctor León. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria al nombre de Cristo, porque estar aquí en la casa del Señor es una victoria, más aún en estas fiestas, que son unas fiestas especiales, hermanos. Alguien decía, los hermanitos son aburridos, los hermanitos solo pasan tristes. ¿Quién dijo que pasamos tristes nosotros? Somos los más contentos, hermanos. Bendito sea el Señor. Antes, cuando no teníamos a Cristo, teníamos una alegría, una felicidad falsa. Falsa, era pura apariencia. Bendito sea el Señor. Cuando vino Cristo a nuestra vida, llenó el verdadero gozo. Nos dio la verdadera felicidad, hermanos. Y no podemos aflojarnos de esa felicidad, hermanos. Yo antes, cuando no tenía a Cristo, veía a los hermanitos, hermanos. Y yo los veía raros. Para mí, los que no teníamos a Cristo, claro que no lo sabíamos de esa manera, pero los que no teníamos a Cristo, éramos normales. Para mí, los hermanitos eran anormales. O sea, eran raros. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo, me complazco en esta noche, dar la bienvenida también a un compañero de la conscripción del servicio militar. de hace más de 25 años, que lo tenemos aquí, mi hermano, ahora me gozo, hermano en Cristo también, Alfredo Macancela, que está con todos nosotros aquí, con su amada esposa. Había un compañero que era cristiano, hermano, de apellido, no, un hermano, el hermanito Sedeño, Sedeño, y yo siempre lo molestaba, me le burlaba, le cantaba canciones, pero torciéndolas, incitándole a la borrachera, porque era un borracho yo, bendito sea el Señor, y él solo se me reía, y él solo se me reía, me sonreía, nunca le vi una cara brava, nunca se enojaba, bendito sea el Señor. Yo no lo entendía hasta ahora que conozco al Señor, porque el que está en Cristo no se enoja con facilidad. El que está en Cristo siempre anda alegre, a pesar de que el diablo les lance piedra, siempre el cristiano está alegre, hermano. Y nunca pensé que yo iba a conocer ese mismo Cristo que el hermano Sedeño conoció, en ese tiempo invitamos, damos la bienvenida a nuestro pastor, Edgar Núñez. Dios le bendiga a mi pastor. Bienvenido, pásenme. Gloria al nombre de Cristo, y ese Cristo que este hermano tenía, lo venimos a conocer ahora después de 24, 23, 24 años, hermano. Y ahora veo en realidad que el gozo que antes teníamos era un gozo falso, porque el único verdadero gozo lo da Cristo cuando llega a nuestras vidas. Eso fue lo que me pasó a mí. Después de vivir cuántos años, hermano, alabado sea el Señor, cuántos años que viví ciego, hermano, en pecado, en adulterio, en fornicación. Hermano, yo inicié mi carrera militar como soldado, ese es el principio de la carrera militar, metido en cabaret, en night club, porque ahí, esa era mi vida. Bendito sea el Señor, la fornicación, las borracheras. me hablaban de Cristo, solo los escuchaba y me les burlaba. Bendito sea el Señor. Pero yo nunca entendí, hermano, que Dios estaba detrás de un propósito. Mi familia, hermano, toda una vida católica, aquí está mi mamá. Mi mamá era devota a San Gregorio, al hermanito Gregorio, bendito sea el Señor. una vez, una tía mía que, Dios quiera que esté en paz, descansando, bendito sea el Señor. Pero se enfermó y le prendíamos vela a San Gregorio, o San Gregorio un día, no sé qué pasó, estábamos en otro lado y mi tía estaba durmiendo en su cuarto y un día escuchamos que algo se cayó y se rompió. ¿Qué es que pasó? ¿Qué pasó? Fuimos a correr en el, llegamos ahí, había sido San Gregorio que se había suicidado, hermano. Se había tirado de cabeza, hermano. Se hizo un pocotón de pedazos, hermano. Y dentro de ese San Gregorio había gusano de muerto, gusano de muerto. Y en nuestra ignorancia, uy, San Gregorio, San Gregorio, pobrecito. Yo viendo eso fui a buscar cemento de contacto, cogí las piezas, las uní y cuando quedó el último pedazo por tapar, cogí los gusanos con la mano y los volví a meter, hermano. Yo eso me acuerdo clarito. Por ignorancia. Mi papá siempre le predicaba, lo visitaba a los hermanitos, pero era para burlar. Si mi papá leía la Biblia, pero leía la Biblia para echarle guerra a los hermanitos, para contradecirlo. Entonces, yo me he dado cuenta que desde mi infancia, de una u otra manera, la palabra de Dios ha estado llegando a mi familia. Cuando me hice soldado, bendito sea el Señor, siempre tuve a alguien que me hablaba la palabra. Siempre, donde quiera que iba, alguien me hablaba la palabra, pero ya como soldado, ya con otro carácter, otra forma de pensar, ya no me burlaba, solo los escuchaba. Pero yo decía, ah, yo sí, sí está bien, pero yo tengo mi religión. Yo creo en Dios a mi manera. Así decía yo. Me hablaba la palabra y por otro lado estaba pegándome los tragos. Me hablaba la palabra y por otro lado me iba a los cabarets. Esa era mi vida. Hasta que me casé con mi señora, con mi esposa. Llevamos una vida, hermano, al principio de rosas, de aromas, pero lo que mi esposa siempre tenía que era muy celosa. Esos celos llevaron a que yo diga, ahora sí, para que me celes con ganas, te lo voy a hacer. Porque empezaron los problemas por causa de celos. Usted sabe que en la vida militar uno no tiene la vida comprada. Uno cualquier momento le dice, uno está en su casa y le llaman, venga presente ese rápido que tiene que ir a la frontera. Así era nuestra vida, hermano. Y estamos ocupados en las cosas, patrullaje, lo que sea. ¿Y por qué te demoraste? ¿Por qué no veniste temprano? Por tal razón. No, así que ¿con quién te habrás ido? Ay, terrible. Empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Hermano, eso me llevó a que empiece a cometer adulterios, que empiece a emborracharme con mis amigos. Prácticamente mi vida se fue derrumbando, mi matrimonio se fue derrumbando, pasamos tantos años con mi esposa, lastimándola, engañándola, traicionándola. Bendito sea el Señor. Porque así es una persona cuando no tiene a Cristo, hermano. Así es una persona cuando Dios no mora en la vida de aquella persona. Bendito sea el Señor. Problemas, problemas, problemas. Y llegó un momento que yo ya me hice tan sinvergüenza. Esto ni mi mamá, ni mi hija, creo que lo saben. Pero cuando cobraba yo buscaba los vicios, borracheras y buscaba mujeres. Y lo que quedaba era para la casa. Ese era yo, hermano, para mi vergüenza, les digo, les cuento, les comento esto para testimonio. Yo le hice tanto mal a mi esposa, le levantaba la mano, le pegaba, porque era un cobarde. Yo pensaba que más hombre era el que tenía más mujeres, así como hay muchos que me están viendo por las redes sociales. Porque el hombre cuando no tiene a Cristo, cuando el hombre se cree macho, se cree hombre, bendito sea el Señor, piensa que con tener más mujeres es más hombre. Mientras más mujeres tengo, más hombres soy. Eso pensamos. Pero cuando en realidad el verdadero hombre es aquel que sabe tener una y sabe mantenerla, sabe respetarla, sabe amarla, sabe honrarla, ese es el verdadero hombre, bendito sea el Señor. Y en el transcurso de mi carrera, dondequiera que me mandaban con el pase a servir a la patria, siempre me encontraba con compañeros que eran cristianos, siempre me hablaban la Biblia. Yo me doy cuenta ahora que Dios siempre ha estado enviándome a alguien sembrando su palabra en mi corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Hasta que llegó un tiempo, hermano, que ya mi matrimonio ya no tenía sentido, nos lastimábamos con mi esposa, nos lastimábamos, nos lastimamos tanto, tanto, tanto que un día mi esposa dice, ya está aquí nomás, ya no te soporto. Y yo como me sentía falto de cariño, porque eso se lo dije una vez, le digo, yo también, yo cuando te ruego cariño no me das cariño. Una vez mi esposa me dice, digo, mi amor, pero por qué no eres cariñosa conmigo, por qué no me abraza, por qué no me hace jueguito, hazme algún, algo, hazme sentir, porque hermano, no solamente la mujer necesita de ser mimado, el hombre también necesita ser mimado por su esposa. El hombre también siente ese deseo que su esposa le diga cosas bonitas, no solamente el hombre está para decírselas a ella. La mujer también tiene que mostrar afecto y yo eso no sentía de parte de mi esposa. Y un día yo siempre le decía, regálame cinco centavitos de amor, cinco centavitos de cariño, como dice la canción, usted se la sabe, no me la haga cantar. Y yo le decía al Señor, le digo, mi amor, dame cinco centavitos de cariño, que es lo que me hace falta. Ya no estamos jóvenes para hacer eso. ¿Quién le ha dicho a usted que para darse afecto necesita ser joven? Bendito sea el Señor. Eso me llevó a traicionarla, porque lo que yo no encontraba en mi casa lo encontré afuera. No tenía a Cristo, no conocía a Cristo. Y una chica me estaba brindando lo que mi esposa no me brindaba, cariño, buen trato. Y me empezó eso a traer. Y me metí con ella, pero nunca forniqué, nunca adulteré con ella, porque había un respeto, porque lo que a mí siempre me ha caracterizado en respetar a la mujer. Yo lo veía como una ilusión. Y mi esposa me descubre, total ese día que me descubre, se acabó el matrimonio, ya no, yo me voy para mi casa, nos separamos. Total, yo no quería separarme de mi esposa. Quería seguir con ella y ya estaba decidido, prácticamente mi matrimonio ha hecho pedazos, sucedieron muchas cosas, hermano. Hubo un momento en que yo ya no quería seguir viviendo, les digo así. Quise quitarme la vida, quise quitarme la vida. Tuve una pistola en mis manos, me la puse en la boca y dije no puedo, me falta valor y quise buscar valor en el trago, en el alcohol, en la cerveza y me empecé a emborrachar, me empecé, digo me emborracho, cojo valor y ahí sí, me quito la vida porque yo ya decía si ya no tengo un hogar ya para qué seguir viviendo, mis hijos se alejan de mí ya para qué quiero seguir viviendo, mi esposa se va de mi lado ya para qué seguir viviendo y yo decía así y seguía tomando, tomando hasta que empecé a perder la razón y dije ahora sí, me la pongo en la boca y llorando hermano, casi jalo el gatillo y había una voz que me decía no lo hagas, pero es que yo tengo que hacerlo, no me siento bien para seguir haciendo, entonces cogí otro trago más, me acuerdo tanto que era el último vaso de cerveza y ese último vaso de cerveza marcó todo, me lo tomé y empecé a ahogarme, me empecé a ahogarme, me faltaba la respiración, ya no necesitaba la pistola, ahora me estaba muriendo de verdad, tanto así que me tiré al piso, me arrastré por el piso, ya no podía caminar, alcancé a llegar a la puerta, abrí la puerta, unos vecinos que estaban ahí me dijeron, vecino, ¿qué le pasa? me cogieron, me llevaron un carro a un subcentro, en el subcentro me pusieron tres sueros pero que caían a chorros, para lavarme, limpiarme, que me había intoxicado, limpiarme las venas, hermano, pasó todo eso, se presentó la enfermedad de mi hija y que teníamos que irnos urgente a Quito porque allá hay el especialista, pero todo lo tenía Dios preparado porque ese día, hermano, cuando yo hice el trámite para irme a Quito por el tratamiento de mi hija en Quito veo a un amigo mío, un compañero mío, borracho, mujeriego, peleador, mal hablado, de todo y ahora lo veo con una Biblia caminando y le digo, tú me vas a decir que eres hermanito y me dice, para la gloria de Dios, tú me conociste como yo era, borracho, mujeriego, peleador, mal hablado, tú me conociste como era, pero esto Cristo hizo conmigo, mi matrimonio estaba totalmente destruido, pero cuando Cristo vino a mi vida lo restauró y ese Cristo que restauró mi matrimonio puede restaurar tu matrimonio, me dijo, y yo me quedo pensando, y a él quien le dijo que mi matrimonio estaba destruido, a él nadie le había dicho nada, le digo, y tú como sabes que mi matrimonio está destruido, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí y el Espíritu Santo de Dios quiere que te hable y yo le digo, a ver, háblame más de ese Cristo, le digo, háblame más de Cristo y nos sentamos y empezó a hablarme la palabra, desde que la palabra empezó a entrar a mi vida, hermano, yo me sentía diferente, sentía que Cristo me estaba hablando, sentía que Cristo quería hacer una obra en mi vida, hermano, y yo no, no, no aguanté más y quería seguir aprendiendo, empecé a tener hambre de la palabra, empecé a querer saber más de Dios, y todo mi pensamiento empezó a cambiar, hermano, hasta que un día le digo a mi esposa, ¿qué te parece si buscamos una iglesia? ¿y a cuál iglesia quieres? ¿a la catedral? No, una iglesia cristiana, cuando le dije una iglesia cristiana evangélica se rió en mi cara, ¿por qué te ríes? le digo, tú vas a cambiar, tú vas a que me tremendo, no, yo veo volar primero un burro, me dijo, yo te estoy diciendo de verdad, eso me desanimó por un lado, pero luego de ello, hermano, yo empecé a congregar y un día hubo una conferencia de parejas en una iglesia y le digo, ¿me quieres acompañar? ya, pues como tú nunca me sacas, por lo menos a eso llévame, la llevé, hermano, y desde que fue entrando por la puerta de esa iglesia, se quebrantó, lloró, empezó a llorar como una niña retada, hermano, y ella no entendía qué le estaba pasando, pero Dios tenía preparado ese día, Dios ya la estaba recibiendo, hermano, amado, bendito sea Dios, entramos a la conferencia en las primeras filas, hermano, y cuando el pastor, un pastor invitado, un pastor que vino de Costa Rica a traer un mensaje de parejas, empezó a predicar y todo lo que el pastor predicaba era mi vida con ella, y cuando al final dice ¿cuántos quieren recibir a Cristo, hermano? Mi esposa fue una de las primeritas que alzó la mano, ese día recibió a Cristo, ese día Cristo restauró mi hogar, ese día, hermano, mi esposa fue diferente, ese día, hermano, no, desde ese día no me canso de darle la gloria a Dios, ese día fue un pastor de Costa Rica, hoy es un pastor de Venezuela, ¿a cuántos Dios le va a hablar usando a este siervo que ha venido el día de hoy? Bendito sea el nombre de Cristo, Dios restaura familias, hermano, Dios restaura hogares, bendito sea el Señor, y ese Dios que restaura hogares está aquí esta noche, hermano, ese es mi testimonio, hermano, Dios restauró mi hogar y yo creo que Dios puede restaurar también el suyo, bendito sea el Señor, yo voy a dejar aquí en esta hora a mi hermano César para que presente un especial más, tenemos solamente un especial más. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, saludamos de una manera muy especial y cordial a nuestro amado pastor Edgar Núñez, a la esposa de nuestra amada pastora Petric, Dios me la bendiga, bienvenidos por la gracia y misericordia de Dios que están allá en Machala, amén. vamos a poder un especial más con el hermano Hugo Castillo, hermanito, Dios me lo bendiga, amén, gloria a Dios, alábe lo que él vive, hermano. Amén, que Dios siga bendiciendo a la amada iglesia, amén, ¿quién vive, hermano? Cristo, ¿quién salva, hermano? Cristo, a su nombre, gloria a Dios, que esta alabanza llegue hasta el tercer cielo donde habita nuestro Dios. Padre mío, con todo el amor que te tengo, te la expreso, y dice así, mírame, mírame, aquí estoy, pongo mi corazón entre tus manos, tú que eres mi creador, de mí algo mejor, a que yo pueda servirte para que yo pueda servirte para algo. Mírame, Señor, aquí estoy, pongo mi corazón entre tus manos, tú que eres mi creador, tú que eres mi creador, haz de mí algo mejor, a que yo pueda servirte para algo. tú que eres mi creador, tómame, Señor, entre tus manos, orificame y esme digno de ti. quémame los labios, dame santidad para así poder testificar. Tómame, Señor, entre tus manos, purifícame y hazme digno de ti. Quémame los labios, dame santidad para así poder testificar. Mírame, Señor, aquí. Mírame, Señor, pongo mi corazón entre tus manos. Tú que eres mi creador, haz de mí algo mejor a que yo pueda servirte para algo. Tómame, Señor, entre tus manos, purifícame y hazme digno de ti. Quémame los labios, dame santidad para así poder testificar. Mi Dios, te amamos, Jesús. ¡Aleluya! El hermano que sigue en la dirección.